Algo muy importante es que Andalucía es la única comunidad que tiene dos sedes, dos sedes muy importantes. Va a ser un momento para la promoción de ambas ciudades, pero para la promoción que también hemos realizado y vamos a seguir realizando de actividades en toda Andalucía. Más de 300 actividades se han hecho en los últimos cuatro años, con el logo y con el sello de la Copa del Mundo. Ha ido desde lo que son actividades de competición, actividades de promoción, actividades sociales. Yo creo que esto ha sido un magnífico paso de esta Copa del Mundo y esperemos que el final y el broche sean maravillosos. ¿Le ha hecho algún comentario que pueda hacer público? Bueno, yo creo que está muy interesada en el tema del deporte y en el tema no solamente de lo que puedan ser los grandes eventos, sino las consecuencias que los grandes eventos pueden traer a las diferentes ciudades. Y sí hemos quedado que en el momento en que terminemos la Copa del Mundo vamos a hablar de proyectos, proyectos muy encaminados a la promoción, muy encaminados también al desarrollo de lo que va a ser el proyecto Universo Mujer, que nos vamos a poner en marcha inmediatamente después de la Copa del Mundo. Y nosotros les hemos dado toda la colaboración posible y ellos también, tanto la presidenta como el consejero, pues se han ofrecido también para ayudarnos en todos estos proyectos.